El mundo es tan pequeño Pensé en lo que fue, si cada vez que nos encontramos, se nos ve arder vivo No sé por qué negamos, igual que Pedro y Cristo Que tu piel y mis labios, se tiran son tal para cual Quiero aborracharme de ti, cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido Quiero aborracharme de ti, quiero sentirte tan dentro que tu aliento sea el mío No sé si de milagro, lo nuestro sigue vivo La fuerza del destino, movió los hilos del amor Descubrirás, demasiado tarde Que sin mí, no hay ni aire ¿A dónde va el orgullo? ¿A dónde va el coraje? Si cuando estamos juntos, se palpa la electricidad Quiero aborracharme de ti, cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido Quiero aborracharme de ti, cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido Quiero aborracharme de ti, cada polo del cuerpo hasta quedarme sin sentido